Yo sé que este año ha sido un año muy difícil para las personas que han querido comprar sus casas y hacer realidad el sueño americano. Las tasas de interés se han incrementado y los precios de las casas también. Pero no te preocupes, este sábado 17 de diciembre a las 11 de la mañana aquí en Davenport vamos a tener nuestro último seminario de compradores de casas y tú estás cordialmente invitado si quieres hacer realidad el sueño americano. Vamos a estar dando hasta $15,000 de ayuda para los gastos de cierre y tasa de interés que comienza en 5,5%. Adicionalmente aquí en Davenport en este condado, en el condado de Polk las casas comienzan en $287,000 para la casa de 3 habitaciones y de 2 baños. Y yo quiero que camines conmigo. Estamos en la casa de 4 habitaciones y 2 baños de un solo nivel. Quiero que la veas conmigo en detalle. Está hermosamente decorada. Vamos a caminar cada una de las habitaciones. Aquí esta sería la primera habitación. Súper amplia. Recordándote que este sábado 17 de diciembre a las 11 de la mañana tenemos nuestro último seminario de compradores de casas. Y vamos a dar hasta $15,000 de ayuda para los gastos de cierre y tasa de interés preferencial que comienza en 5,5%. Las casas aquí en el condado de Polk en Davenport comienzan en $287,000 aproximadamente para una casa de 3 habitaciones y de 2 baños. Aquí estamos viendo esta habitación que está decorada como oficina. Ya vamos a entrar acá a lo que es la cocina, el open concept, la sala. Y esto es un video de recorrido y a la vez invitacional para nuestro seminario que vamos a estar teniendo este sábado 17 de diciembre a las 11 de la mañana en Davenport. Para registrarse es muy sencillo. Nos envías tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Ahí estamos viendo la isla con su lavaplatos under mouth, debajo del granito, otra vista de la sala. Aquí ya pues el área donde está el sofá, el televisor. Quiero que lo vean aquí conmigo. Esto es un open concept. Las casas en el área de Davenport, en el condado de Polk, comienzan para 3 habitaciones y 2 baños en $287,000. Y vamos a estar dando $15,000 de ayuda para los gastos de cierre. Escúchese bien. $15,000 de ayuda para los gastos de cierre. Y tasa de interés que comienza en 5.5%. Regístrate al seminario. Es este sábado, el 17 de diciembre a las 11 de la mañana en Davenport. Ya estamos recorriendo por acá el baño máster, el walk-in closet de la habitación máster, súper amplio. Acabamos de caminar una de las casas que vamos a estar presentando para nuestro seminario de primeros compradores de casas que tenemos este sábado, 17 de diciembre, a las 11 de la mañana, aquí en Davenport. Las casas en este condado, que es el condado de Polk, comienzan para 3 habitaciones y 2 baños en $287,000. Escúchame bien. $287,000. Y tenemos para todas las personas que quieran venir al seminario hasta $15,000 de ayuda para los gastos de cierre. Y tasa de interés preferencial que comienza en 5.5%. ¿Quieres participar en este último seminario de compradores de casas y hacer realidad el sueño americano? Envíanos a través de WhatsApp al 321-977-2024 tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico. Y haz realidad el sueño americano antes de que termine el 2022. Y que Dios te bendiga.